A ver vos por ti, pero yo no consigo eso. ¡Oye, te traes de sobra lo máximo! ¡Vale! 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 Esas gentes son los mejores, no se dan cuenta, tú verás. Yo no convenzo. A ver, dale, siéntate bien. A ver, mamá, tú a ver. Qué bajos, a mí los cruceros no me convencen. Ah, no te convencen. ¿Tú sabes por qué? Porque yo viajaba a un crucero. Cuando yo estoy de vacaciones, a mí me gusta, mira, Facebook, TikTok, un trago. Facebook, TikTok, un trago. No, no. Y en los cruceros, ¿el Facebook con qué? Con Internet. El Wall-Fi es carísimo. Y los tragos, bueno, pregunta, a ver, los nuevos son 200 pesos por noche. Espérate, me pagamos. ¿Ese es tu problema? Ese es el problema. Pero aquí, con Linares, todo es diferente. Esta agencia tiene otra oferta. Linares, por favor, explícale al muchacho. A ver, mira, el precio de este crucero, incluimos la bebida y el Wall-Fi. Sí, pero... El precio seguro es por la tele. No, eso es lo mejor que viene este crucero. Este crucero, para contarte un poquitito, antes de darte el precio, para que tú me digas qué te parece. Mira, este crucero viaja siete noches con ocho días, visitando Jamaica, Caimán, Cozumel, México y Oshankil, la isla privada. Vamos a cuatro lugares. A cuatro lugares. Y te incluimos la bebida y el Wall-Fi. Ahora, ¿qué tú crees cuánto puede ser este crucero? Dale, dale. A 1500 más o menos. Bueno, esto sale a 574 por persona. No te creo. Comienza a 574. Sí, pero seguro que hay el crucero, hermano. Lleno de cucaracha, pide. Bueno, este es un crucero nuevo de la cadena MC, que se llama Sea Shore. Nuevo. Cero, cero, cero millas. Sí. Su primer recorrido va a ser el 20 de noviembre al 27 de noviembre en San Guil. ¿Eso es para San Guil? ¡Claro! No, 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 no. Ahí sí me cuadra, pues. Oiga, a ver que San Guil vea San Guil guanajo ahí. Y todos los guajidos del pueblo ahí metidos. Ah, ¿esto es como un guanajo? Sí, sí. ¿Ya, supongo? Nada. Vamos a sacar. Claro, claro. Él lo que te quiso decir es que ¿Cuántas habitaciones aquí? Ah, ¿cuántas? No, no, yo. Diez habitaciones. Diez habitaciones. ¿Cómo le pegué un millón? Yo te lo dije. Diez. Yo te lo dije. A nosotros le dicen mucho. Ay, papá. Oiga. No, papá. Eso sí es un crucero, padre. ¡Gracias!